¡Gracias! Bueno, me venía pensando el ver que se iba esta mañana y ayer fui uno de los niños jóvenes y toda esta semana he estado presentando y he estado escuchando podcast acerca de televisiones antiguas y me había mucha curiosidad en la gente que hablaba de las televisiones y como las televisiones caían, siempre era porque había dificultades dentro de los diferentes, que había dificultades por diferencias dentro de la gente, de que no pensaban tantas cosas o tantas cosas o todos los sentimientos de separación, envidia y todo ese tipo de cosas. Todas esas acciones que van en contra de los mandamientos que Dios había puesto en la conferencia y a causa de ellos todos esos reyes grandes del imperio caían porque no había un lado entre ellos y ver a una iglesia que tiene unidad entre ellos, una iglesia que es fuerte, una iglesia que es más desconectada con Dios. Porque lo dije a los jóvenes la semana pasada, mira cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en la reunión. Y somos fentecostales y somos fentecostales y la palabra fentecostal viene del día del fentecostal donde los apóstoles estaban todos reunidos, juntos en la reunión, adorando y alabando el nombre del Señor. Amén. 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 Pues nuestros hijos desplazados, nuestros alimentos del día que nos viste, nos lo relacionamos, Padre. Pues nos da más de lo que necesitamos, nos da más de lo que merecemos, Padre, que es así. Un producto de tu hijo, Padre. Te pedimos que nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestro cuerpo, nuestro ser, Padre, seas merecedor de ti, Padre. Que te damos una copa para que nos vienes con tu espíritu, Padre. Te pedimos que nuestras manos, nuestros padres, nuestros padres, nuestros padres, nuestros padres. Te pedimos que nuestras manos, nuestros padres, nuestros padres. Amén. Nos vemos bien. Vamos a hablar de cómo se viene, vamos a hablar del Señor esta hermosa mañana. Porque el espíritu debe de ser la honra, debe de ser la alabanza de esta es la paz. Dice, y en esta única razón, debe de ser la única razón de existir. Es decir, todo lo más es imputabilidad para el Señor. Es decir, todo lo más es imputabilidad para que nos vienes con tu espíritu, que nos vienes con tu espíritu. Es decir, todo lo más es imputabilidad para que nos vienes con tu espíritu. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso. que nos vienes con tu espíritu. Tú eres poderoso. que nos vienes con tu espíritu. 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 Tú eres poderoso. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no me doy 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 Hoy soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me amas. Hoy soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me amas. Hoy soy su hijo, Él es mi Padre me amas. Hoy soy su hijo, Él es mi Padre me amas. Hoy soy su hijo, Él es mi Padre me amas. Hoy soy su hijo, Él es mi Padre me amas. Hoy soy su hijo, Él es mi Padre me amas. Hoy soy su hijo, Él es mi Padre me amas. Gracias. 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 Hoy es un día especial. Nuestro hermano Antonio predica la palabra en esta tarde. Pero antes quiero darte un anuncio de invitación. El mes que entra vamos a hacer realmente la invitación a los bautizos. Entonces, si no estás bautizado y sientes el llamado a dar ese paso de fe, ese paso de obediencia en las aguas, te voy a pedir que te acerques a mí, planeamos una clase prebautismal y vamos a agendar el día en el que sea óptimo para que tú lo hagas. Y también quiero traerte una pequeña reflexión leída hace unos días, que un predicador en el siglo XVII, XVIII aproximadamente, fue a hacer misiones en Nueva Zelanda, un pueblo que estaba allá arriba de las montañas. Y cuando estaba predicando, les hizo una pregunta a la audiencia o a los que estaban escuchando en la predicación, y la pregunta de ésta, ¿quién es tu héroe favorito? Cuando dijo eso, hubo un gran silencio en todo el auditorio. Había muchas personas y se hizo un gran silencio. Él no entendió por qué ese gran silencio. Cuando se terminó la predicación, la persona que estaba traduciendo a este misionero dijo, pastor, creo que la regó, creo que se equivocó, en nuestra comunidad, en ese pueblo, no creemos en los héroes, es algo malo, por generaciones siempre se fue quitando esto de los héroes. Y le explicó que ellos a esto le llamaban el síndrome de la amapola, que en esa región, en esa montaña, crecía mucha amapola. Entonces las usaban como jardín, no lo usaban para otra cosa. Las casas estaban adornadas de amapola. Entonces cuando la flor de la amapola iba creciendo una más alta que la otra, o una igua despegando más que la otra, llegaba el jardinero y la cortaba, para que ninguna flor en aquellos jardines bonitos de Nueva Zelanda, se mirara una variedad o que no estuvieran unas disparejas, unas bajitas y unas altas. Y esto es lo que había adoptado este pueblo, que todos se tenían que mirar parejitos. Aquel que iba creciendo o aquel que se iba destapando, aquel que iba desarrollándose, llegaban y lo cortaban. Le doy gracias a Dios porque no estamos en Nueva Zelanda ni tenemos el síndrome de amapola en esta iglesia. A mí nos alegramos, nos da gusto que Ángel se haya podido parar aquí enfrente y que sea esa amapola que va así, que va destapando hacia arriba. ¿Cómo tú? Hermano Antonio. Hermano Antonio. El hermano Antonio también, una amapola que va así, creciendo hacia arriba. No me hace la Pedrillo casi en la roda, eh. Mucho tiempo. Yo le dedicaré a veces, ¿me puedes poner un poquito de agua de tanto? Porque se me siento yo oscuro. No me lo hice así. Insisto que no la veo. Póngase aquí, hermanos. Vamos a hacer una oración para que Dios abra su mente y su corazón y que Él pueda entender la palabra. No le ponga ningún pedo a la palabra, porque a veces somos especiales, como decimos aquí en el canal, somos medio... ...y que la palabra caiga en buena tierra, en tu corazón, y usted pueda decir, esto era para mí. Yo tomo lo mío, usted toma lo suyo, ¿verdad? Vamos a ver esta rosa hasta mañana, o tarde ya. En mi querida le doy gracias a Dios por tu misericordia, por tu amor, porque hasta bien has estado con nosotros. Te pido en esta hora, mi Dios, que abra los corazones y las mentes de los jóvenes, de los adultos míos, y podamos entender tu palabra de una forma clara y específica, mi Dios. Te ruego que si algún punto de nuestra vida se aplica esta palabra, que podamos, mi Dios, usar, mi Dios. Que podamos usar, que podamos vivir una vida diferente a partir de hoy. Te ruego en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Siéntese, hermanos. Acomódese, no tanto como para que se duerma, ¿verdad? Pero acomódese a tu silla y a gusto. Imagínese que está en la santa en tu casa y que va a haber un programa que a usted le encanta. Imagínese, para que no se aburran y se sientan con pesares, ¿verdad? El tema de esta hermosa, ¿dónde se fue? El tema de hoy es de Biblia de Biblia, hermanos. Ese es el tema de hoy. Y vamos a empezar con el texto que está en Génesis. Yo les he dicho que era el texto del 17, pero vamos a abarcar el texto del 16. Amén. Porque lo tengan como un amén. Amén. Dice así. Vamos a decir que el texto del 16 y el 17. Dice. Y en Maldonio hoy salió un hombre diciendo, de todo algo que el cuerpo podrás comer, mas del largo del bien y del mar no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Quiero que en esta mañana, si muchos de ustedes no saben qué significa la palabra de Dios. Algunos de ustedes tienen una idea de lo que significa la palabra de Dios. ¿Tienen una idea? ¿Tienen una idea? Amén. Ok. ¿Tienen una idea? Ok. Para los que no, la definición es el significado de que vive albedrío. Dice que vive albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según consideren el hija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones, sin estar sujetos a presiones, necesidades, o limitaciones, o predeterminación divina. ¿Qué significa divina? De Dios. De Dios. No Dios es tan grande de que ni Dios mismo puede tocar ese pensamiento. Dice la definición. Es una definición que usted lo lee en castellano o en el diccionario. Dice, es la potestad. ¿Qué significa ese poder que usted y yo tenemos? El poder que el joven que desde que nace, o el niño desde que nace, tiene esa potestad de tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Es un gran poder que usted tiene. El poder que usted no se ha dado ni idea de lo que más de lo que usted tiene. En ese, en ese ética de hoy, bueno, yo les mostré de, repito, dos cosas. Poder. El yo puedo. Dos. Libre pensamiento. Razonar. Pensar por sí mismo sin querer opinar a nadie. Usted hace lo que usted tiene y da como sí mismo. Nosotros, los seres humanos, desde que nacemos, nos nacemos con ese poder. Con esa, de poder tomar la decisión. Si usted y yo pensamos determinadamente, se dará cuenta de que ese poder que yo tengo, ha sido demasiado para nosotros. Ha sido algo que nosotros no nos pudimos controlar. La palabra de Dios nos dice en Génesis 2, 16, 17, que Jehová Dios te dio una orden, fíjese. Jehová Dios te dio una orden a Adán. Una orden. Y al mismo tiempo le dio una advertencia sobre lo que pasaría si tomara una decisión equivocada. Fíjese. Jehová Dios te dio una orden a Adán cuando le dijo, repito en el texto, y mandó yo a, y mandó yo a Dios diciendo, de todo algo que le dijo, de todo lo que le dijo, podrás comer. Pero, pero, del mismo tiempo. Dice, más el algo que le dijo, más el algo que le dijo, porque el día que le conviene, ciertamente lo harás. Dios le dijo ahí está pero tú sabes a un hombre él le dio el libro de Dios que se diera la decisión está está venida nadie puede decir hermanos nadie puede decir que nadie sabe ni entiende la clase después de que no se hablamos pero Dios nos ha dado el poder de decidir su futuro el futuro poder tomar la rienda de nuestro propio futuro cada día Adam por su parte que va a estar hablando con él él habla no como usted yo que hablaba en educación no Adam hablaba cada día con Dios tenía siempre que podía hablar cada a cada con Dios no era ajeno no era ajeno a la voluntad de Dios para para mí esto es el primero fue el primero que Dios creó Dios hablaba directamente con él como decirle no le hablaba no le hablaba o le hablaba a las personas y le hablaba de que también a él y él le dijo lo que él deseaba lo que él quería amén lo que Dios el libro es una responsabilidad tan grande que es una necesidad de tomar la decisión correcta de hacerlo bien o hacerlo mal así es decisión nomás hay dos no hay tres cuatro cinco una o dos lo bueno o lo mal esa es la decisión de usted recordemos que en el Génesis 3.1 en el Génesis 1 el libro de hecho en sí es difícil de tomar las decisiones usted súbele aparte los más difíciles que convertir en nosotros súbele el enemigo de estos ángulos que siempre está haz esto haz esto haz esto él siempre está en uno de los otros y usted va a tomar una decisión bajo la voluntad o por la voluntad de Dios el enemigo siempre está buscando una forma de cómo hacerlo pecar de cómo hacerlo caer de cómo si usted toma la decisión incorrecta o como decimos por ahí la más fácil la que se te atornó la mejor en Génesis 3.1 dice pero la serpiente dice la serpiente es el diablo dice la letra dice que era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho el cual dijo a la mujer aunque Dios ha dicho que no tomara este cobrado el cuento él le voltó el enemigo metido delante y le dijo mi hijo ya tengo que te vas a morir en el camino del agua o sea la visión la como decimos el enemigo la enganuzó la la le cambió su manera de pensar con su razonamiento ellos sabían que no le debían comer pero la serpiente de la astuta dice ella le dice no sé como decimos para nosotros cuando alguien quiere hacer un día de parecer a alguien no es natuosa o le dice no mira está más fácil si vas así o así aunque nosotros sabemos el fin el término de esa decisión pero él la serpiente lleva la forma de cómo engañar a él aquí vamos a nuestro hermano en el enemigo de la astuta a nuestro hermano su trabajo es de 24 horas a nuestro hermano cuando usted y yo vamos a trabajar trabajamos de 8 10 y soy como ella me gusta no va a mucho no más ya lo demás se me hace demasiado se me hace demasiado para qué tanto dinero para él si, si eso ya es pecado ¿verdad? pero no es como cierto es que no necesidades ¿verdad? pero a lo que me refiero el enemigo siempre ve la forma de cómo hacernos caer pecar que tomemos la decisión incorrecta la palabra dice que la serpiente de la astuta ya está buscando hacia el cara del hombre de una foto hacia el cara del hombre el enemigo siempre está tres pasos en el mismo es que tres pasos adelante de usted usted va a tomar una decisión en el día puso una entrada una salida y una entrada por ahí o sea él va a buscar la forma de cómo hacer que se tome la decisión incorrecta ¿verdad? la biblia dice cuando usted tiene muchas dudas cuando usted tiene muchas que no sabe qué hacer porque las decisiones son difíciles de tomar es difícil tomar una decisión cuando hay un problema grande cuando la decisión tiene la verdad cuando está aquí cuando la la tiene aquí es difícil pensar con la cabeza pero dice la palabra entonces santiago 1 5 si alguno de vosotros tiene falta de esa debería diga a Dios el palabra a todos abundantemente y siempre el coche y les será raro si usted no sabe hacer o sea que es tomar como se hace bien o mal pregúnte a Dios en oración pregúnte o vaya a la palabra que dice la palabra acerca de tomar la decisión pregúnte o equivocada usted se va usted sabe lo que dice la palabra de Dios dice pedí y se sabe y ahora dice sabía qué significa la palabra pedir pídeme qué necesitas y si si alguno está afando de esa teoría para tomar una decisión correcta búsqueme en oración que hago yo cuando tengo necesidad en las que sé que como cuando me pareja yo no puedo tomar una decisión a veces cuando yo como tomo decisiones por mil y segundos es cuando viene el fracaso de matrimonio porque nosotros como hombres pensamos muy diferente a la mujer y los que de no me crean así es es difícil nosotros como hombres pensamos en acuerdo y la mujer cerca de los códigos de cuando ahora explica a la mujer el hombre es como una mujer como el que se puse así como el hombre es como cualquiera o sea somos totalmente diferentes dice un libro los hombres son de 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 cuando hay una decisión muy importante que se tomara dice la palabra de Dios dice que tiene amnistia dice la palabra de Dios repito de Santiago si alguno no tiene esa amnistia si alguno está falto tiene falta de sabiduría que significa un poco como de smart inteligente dice pida a Dios el cual abonantemente y que y sin rejuvencia que aquí no te va y dice ah estás pidiendo que no sale que no que te 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 cada uno de los pocos tenemos algunos problemas todos tenemos problemas pero hay unos que tienen más y a veces esos problemas nublan nuestra vista ya sea y más al hombre lo económico nos nublan nos nublan y nos hace cosas que no debemos hacer a veces es una deuda pequeña y nos hacemos una deuda más grande para que nos tardamos de dinero o a veces se siente por sus sentimientos por muchas cosas y toma decisiones también que no quiere tomar pero que ve con esto como en pareja cuando tomamos la decisión juntos y vamos a un concenso y podemos tomar la decisión más correcta la diaya dice que Dios quiere estar ahí el quiere estar metido en tu decisión quiere estar en lo que tú deseas para que el plan de Dios es que nosotros seamos felices que estamos prosperados en todo y cada uno de nuestros caminos dice dice diaya de caminos dice en promenio 3 5 fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia que es tu propia prudencia que es tu propia prudencia ¿eh? ¿en qué? en lo propiedad exactamente en lo que nadie me va a decir yo tengo este bien estar yo esto o eso bien dice no te pienses en lo que tú crees que va a estar bien y así somos nosotros ¿no? así somos nosotros incluso yo acá de mí a mí a mí me dice no me no nada es así hazlo así ¿por qué? a veces es por orgullo o a veces porque yo quiero saberlo todo y comernos amor ¿estás bien mamá? amén amén ya pasaron experiencias que se les contara tener un par al año ¿por qué? porque han sido de pobres los niños los han hecho tan grandes ¿por qué no? o más el experto se le preguntaba ¿cómo la ve? si ha trabajado así ella me había dicho en ese instante no y no había llegado a ese punto ¿a qué va a tomar en no? no tomamos en cuenta a Dios en su decisión aunque Dios no dio ese poder de tomar la decisión propia lo hacemos mal porque no tomamos en cuenta a Dios ¿qué dice? río es ¿qué dice? dice que no tenemos necesidad o limitaciones o una predeterminación divina sí es cierto pero la dice que Dios quiere que tú tomes en cuenta y dice hijo mío está en mano tómalo úsame me está dando pídeme hasta ahora nada me ha despedido porque no tengo eso no tengo lo pero el Señor te dice nunca me has pedido ¿cuándo me has pedido? y cuando hemos pedido pedimos mal dice la pedimos ¿para qué? para nuestras propias concupiscencias para nuestras paseras para nuestras cosas que no nos significan ¿está teniendo por una no si usted teniendo un medio el niño de Dios nos involucra a todos el joven el adolescente no sabe cómo conducirse vamos está influenciado hoy en día en los problemas sociales los amigos y los vamos a la parte del criterio la experiencia etc 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 el joven siempre está presionado por el sistema actual se mejora en todos aspectos los padres su trabajo los amigos la iglesia la novia etc 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 el padre de familia más siempre está negociado por sacar el hogar los hijos hipotecas ventas pagos de autos despesas enfermedades y problemas externos que nos arruinen y siempre tenemos que tomar una decisión y el libro empieza tomar una decisión buena o tomar una decisión mala usted es una palabra tan simple que tiene que abrir el poder que se lo que tengo que hacer el plan de dios hermanos lo digo desde el plan de dios para dar que nosotros viviéramos por siempre hermanos no tuviéramos otra caramela como hoy sus primos hermanos la decisión que cometió Adán hoy hermanos hoy nos tienen gloria porque ella escuchó y porque Adán se dio muchos dicen no para no pueda la decisión que cometió Adán hoy en día nos tiene así como estamos hoy en el mundo la decisión de una persona hermanos arrastró a miles de personas el pecado hermanos hoy en día se para del pecado es muerto la verdad es entender que Jesús es nuestro la biblia dice que el pecado dice que Dios ama al pecador de la mamá es el pecado que hay en ti y en mí lo dice Dios que lo que hace que se pase busca en el pecado significa separación hay una pared en Dios es que no nos permite llegar a Dios porque el pecado Dios no le gusta el pecado aborrece el pecado pero aún así ya no pecador las decisiones que nosotros cometemos sean buenas sean malas a veces nos hace separar de Dios porque yo tengo que tomar la decisión que querías los jóvenes a veces tenemos a Dios tienen a sus padres tienen a sus maestros que siempre están inculcando una decisión porque a veces les hace parte la experiencia yo creo que los adultos lo sepamos todos porque seguimos con tiempo de error de error de error de error de nunca se terminó de aprender pero el joven tiene esa facultad de que si algo le falla con su madre con su madre con su mayor tienen esa ayuda pero hoy en día cristiano tiene la ayuda del Espíritu Santo y Dios está con nosotros por menos de un incalme y pedir la primera Dios y pedir a alguna quiero cambiar quiero hacer esto quiero hacer otro pero no queremos hacerlo no queremos pagar el precio es difícil incluso para hoy los cristianos venir y estar una hora y media en ingles tristemente es se lo digo es difícil estar una hora en ingles para ir si vienen venirnos o vienen por compromiso cuando queremos tomar la decisión correcta como no estamos sometidos a la voluntad de Dios siempre vamos a cometer siempre vamos a hacer la vamos a irnos por la decisión equivocada por la decisión equivocada aunque sabemos que tenemos un nivel perdido estamos fallando día día a día hora tras hora por qué porque tenemos el poder de tomar una decisión dice que yo no necesito a Dios no dice que no hay interés en divina pero dice que nosotros dependemos de él somos creados somos seres creados dependemos de nuestro creador si usted convulcar una agencia usted necesita agencia para mantenimiento para acercarnos a su moned usted depende de la agencia que es el mantenimiento de ese alto que él creó o somos iguales dependemos de Dios y necesitamos a Dios para tomar las decisiones la palabra dice en Jeremías 29 11 porque usted tiene planes para lo que usted quiera hoy en día usted tiene planes para su vida de mañana incluso para hoy para un plan para mañana para los jóvenes años los jóvenes tienen un plan los jóvenes igual pero la gente dice porque yo soy los planes que tengo para vosotros declara señor planes ¿de qué? de bienestar y no dejar para daros un futuro y una esperanza el libre de río es la base de nosotros si usted toma una decisión mala usted no va a tener un buen futuro el joven no va a tener nada si usted impula a Dios en su toma de decisiones de aquí adelante usted siente va a trasfacaso trasfacaso y trasfacaso yo sé que esto lo haría ya pero si usted en esta tarde dice bueno pero ya he echado esa palabra pero no se ha puesto a meditar en qué trasfondo tiene esta palabra usted tiene el poder de tomar decisiones usted hoy en día dice Susana Joaquín Pablo tiene esta decisión en tus manos tenemos la decisión en nuestras manos los jóvenes tienen la decisión de ser un mejor hombre de mañana si usted quiere ser un bajo no se une eso no se lo no se une si usted no quiere trabajar usted va a ser un hombre se va con un puente porque no se une a trabajar por eso toma esa decisión pero no quiere trabajar porque está no se une no se une de si usted es una decisión que no se une quizás han astrado por otras decisiones y malas decisiones pero fue con esto tenemos un puente tan grande en nuestras manos de Dios no se nos da cuenta hemos estado dejando de lado la decisión es pequeña pero se ha hecho una hoja de decisiones de malas decisiones la vida dice también dice amor vamos a escuchar unidad que no quiero hacer aburrir los hombres pero le voy a dar una necesidad de que cuantos hombres en la vida tomar buenas y malas decisiones Moisés se nos fue enviado por ese quinto a liberar porque tiene un propósito Moisés este medio pero fue tomó una decisión fue eso tomó la decisión correcta construye cual era como Moisés y Dios le enviaba en tierra de Canaán para saber lo que se adicinaba para lo que iban a hacer y fue tomó una decisión correcta David un hombre que amaba con Dios y dio muchas experiencias tanto buenas como malas que lo cual lo llevó a espíritus sanos tomó la decisión correcta tomó sus malas es nada pero preocupó la decisión también Job un hombre que con el permiso de Dios de los hermanos fue enfermado de todas sus riquezas incluso de su familia pero nunca lo me fue de Dios el de Dios de mis hijos Daniel un hombre que vivió desde pequeño esclavo sirviendo de sirviente y aún así le dije Y ya no tienes que decirle a Dios, no tienes que remer a tu león. Él no quiso. Fue hecho a los esposos de los leones y Dios los sacó. Tomó la decisión correcta. El apóstol Pablo, nomás un hombre que después de nombrar Dios fue perseguido. ¿Me entiendes? Y tomó la decisión correcta. Verdad, ver, igual, un 100 días que gracias, impulsó innumerables, hermanos, que hablan de iglesias grandes en Grecia o que se predican evangélicos, tomó la decisión correcta. Pero ahí vienen los malos. Hombre, se tomaron malas decisiones, hermanos. Sapsón se dijo que nunca le dijera de dónde tomé su poder, hermanos. Pero él engañado por una mujer en conversa el día. Le solicitó el reino y, ah, está bien, tengo ese servicio. No sé de poder. Se mochó el cabello, se le acabó el poder y hasta murió. Tomó la decisión correcta. Luego, un hombre que refirió los bienes, hermanos. Ahora me dijo, pues si tú te vas para allá, yo voy para acá, para no pelear. Y yo le digo, no, yo no, ¿para qué la mantenía más bonita? Se quita de su don de la guarda. Y se fue para allá. Y el peor de todo, la gente que traía, tomó una, le digo, ¿por qué? Porque te quiero más bonita, la que quiere saludar. Nosotros, nuestros intereses. Y como el hermano le dijo, ¿qué es eso? Tomar eso es correcta. Saúl era un rey que tenía el favor del próximo. Se le dijo, cuando vayas a estar paráctrico, no tomes nada de limpio, no tomes nada de inconverso. Ah, y como tenía parte de su interés, se le dijo, no, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Pero decidió escuchar a los hombres, hermanos. ¿Y qué pasó? Dios lo desechó. Porque le dijo, es que no, 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 es que no. Que si usted le ha perdido, lo está tomando siempre de la manera correcta, o quiere seguirse equivocando. O usted se quiere seguir equivocando, día tras día, a pesar de que usted es, usted dice, bueno, usted está comiendo, todo está bien. Pero no se ha indicado que usted le hubiera logrado mejores cosas, en una vida más grande, sino, porque todos están metidos con Dios, por tomándome, por decisiones. Bueno, usted tiene un poder, usted tiene un poder en sus manos, que si no lo sale usando, le voy a decir una cosa, y dice usted, dice, pero usted es un marcado espiritual, y por último, de nada más que es un material. ¿Por qué? Porque lo material es espondamos. No, no, lo material es espondamos. Dice la palabra, dice que todo, dice que, no, pero estoy trabajando, hacer esto, o le, y soy él. A veces trabajamos de ver en inglés, porque, por el trabajo, porque fue eso, por eso. Pero ella me dice que la palabra dice que no, todo el pan viene de nombre, sino todas las palabras que sale de la boca de Dios. Esto es la palabra. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!